Y déjeme platicarle también en otros temas que el temporal de lluvias ha resultado pues benéfico para el estado de Jalisco debido a las recientes lluvias han elevado considerablemente los niveles de agua en las presas, aunque el lago de Chapal es quizá el más conocido, hay otras en la entidad que desempeñan un papel crucial en la gestión y almacelamiento del agua. Según los de la plataforma, datos de la plataforma de monitoreo de la Comisión Estatal del Agua, las principales presas que conforman el sistema hídrico se mantienen con porcentajes elevados, el Novillo 85%, la Vega 90%, Santa Rosa 80%, Gilotlan 97% y así las presas que están generando altos niveles hasta por ejemplo la Ramón Corona que tiene 100% y la de San Juanito de Escobedo que superó el 100% igual que la presa de la Vega. Gracias.